Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Serie Adictos, hoy con Gotham, la segunda temporada del capítulo 20, que se llama Unleashed, como Desatados. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá, y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video ya. Bueno, el capítulo comienza con Gordon, aunque no es policía, y Harvey yendo a Arkham para revisar la oficina de Hugo Strange. Cuando llegan resulta que todo está cortado en pedacitos, o sea, él ya sabía que iban a ir para allá, y entonces está, bueno, pero vamos a ver en otros lugares, ¿no? Ustedes saben que su orden es solo para mi oficina, no para todo. Y entonces, bueno, ahí se nota que alguien le sopló. Entonces ellos se van ahí todos con rabia, cuando llegan al precinto piden, piden que, o sea, Harvey pide que le den una orden para buscar en todo el asilo Arkham. Y ahí es donde dicen que el capitán no está muerto, el capitán está en el hospital muy, muy malherido, después del espadazo con mi pedazo de espada que le quedaba, de la espada falsa que le dio a Hugo Strange. Entonces lo dejó en el hospital, está muy, muy, muy malherido. Y entonces todos los policías ven a Harvey como que, bueno, díganos qué vamos a hacer. Bueno, vamos a buscar a ese loco como sea. Entonces se ve a Hugo Strange hablando, diciendo de que, oye, no ha vuelto a Israel. No, no ha vuelto. Entonces, oye, ¿dónde, dónde estará? El caso es que después se ve a Bush y a la hermana de Galavan peleando, porque ella, al parecer, Bush votó a Bárbara y entonces ella estaba brava. Entonces, no, pero es que yo, yo hago lo que tú quieras y no sé qué le dice, le dice Bush. Y el caso es que se ve a Galavan que llega, pero bueno, es como que convertido en a Israel. Él no recuerda que es Galavan y ella le empieza a hablar a él y explicarle que, o sea, las cosas que pasó. Y él se ve en los recuerdos como mezclados, él empieza a recordar. Todo esto es a raíz de que Gordon y Bullock deducen que él podía ir a ver a su hermana. Y entonces cuando hablan con él, con ella, ella les explica que Azrael era un santo que se supone que no murió, no sé qué, que es el que sigue en los de Dumas y que todas las joyas, las cosas asociadas a él las tenía su abuelo y que cuando enterraron al abuelo, le propusieron con él, con él todas las cosas. Entre ellas la espada, la verdadera espada, no la espada que le había dado Hugo Strange. Y entonces ellos van a buscar esa espada para evitar que la agarre él y abren la cripta del abuelo y efectivamente está ahí la espada. Y justo cuando la agarran es que llega él y quiere matar a Gordon. Y entonces al final termina agarrando la espada y cuando la hermana le recuerda todas las cosas entre ellas de que tiene que matar a Bruce Wayne, él le clava la espada y le dice traidora, no sé qué, porque se acuerda de lo que pasó y ella cae ahí. No se ve que ella muere, no se sabe exactamente, parece que todavía está viva, pero bueno, le clavaron un espadazo. El caso es que va Gordon a la casa de la mansión Wayne para advertirlos y llama a Alfred y todo. Al mismo tiempo estaba Bruce con Selina para tratar de ver cómo hacían para entrar en la oficina de Hugo Strange para averiguar y todo eso. Y ella, Selina, dice que ella tiene una manera, pero que ella va a ir sola. Entonces también se ve la parte del acertijo que había ido, había bajado al sótano. Había descubierto cómo bajaban al sótano Hugo Strange y la asociada. Y él bajó también y vio las locuras que habían ahí. No se ve exactamente qué vio, pero cuando sube, él se quiere ir y ve el aire acondicionado y sube por ahí. Y entonces efectivamente se encuentran Gatúela por un lado y el acertijo por el otro, uno queriendo entrar, el otro queriendo salir. Y entonces los dos se indican cómo hacer las cosas y ella logra entrar. Y él le había explicado cómo ir al sótano. Y entonces ella fue al sótano y se encontró con la que era amiguita de ella, que quedó toda quemada porque tuvo el enfrentamiento con la policía y eso. Y al parecer le lavó el cerebro el Hugo Strange también. Está con su traje y eso. Y entonces ella le dispara a fuego y todo. Y uno no sabe qué pasa con Gatúela. El acertijo sale y justo apenas sale lo agarran otra vez. Dice, ¿qué hace usted aquí? No sé qué. Como que lo vuelven a meter en Arkham. Y por el lado de Azrael, bueno, Bruce llega a su casa. Y apenas le dice a Alfred, bueno, vamos a cerrar todas las ventanas, todas las puertas, todo, porque este hombre va a venir para acá. Y eso ve que hay una ventana rota. Y cuando baja Azrael y Alfred están peleando. Se ve cómo Azrael lo tira por la ventana a Alfred. No sé qué pasa con él. Imaginamos que no se murió, por supuesto. Debe estar agarrado de alguna cosa o algo de eso. Pero no sé qué pasa con él. Y empieza a pelear con Bruce. Y cuando ya le va a dar, como que va a matar a Bruce. Le cae a tiros Gordon que llegó. Y entonces ahí se ve, bueno, tiene unos tiros. Pero igualito no está muerto. Entonces no sabemos qué pasó ahí. Quedó todo pendiente. O sea, Gatú vela peleando con la de fuego. Atraparon al acertijo. Alfred no sabemos dónde está, si está guindado ahí. La hermana de Galavan está súper herida. Igual que el capitán. Y Gordon ahí peleando con Azrael. O sea, todo pendiente. Vamos a ver qué pasa en el próximo capítulo. Que seguramente va a estar muy bueno. Por favor, dejen su like allá abajo. Y suscríbanse. Y déjenme sus comentarios para saber de qué serie. Qué capítulo quieren que les comente. Hasta luego.